¿Qué es la humorista? Buenas noches, bienvenidos a todos, me voy a presentar, me llaman Eloy, me llaman el Chincheta, soy catalán, bueno catalán, catalán por parte de madre, andaluz por parte de un amigo de mi padre, aquí hay mucha mala folla ya, aquí estoy viendo yo que estéis con un recochineo que no puede ser, mi deciros es haceros pasar un ratito agradable, presentar a los artistazos que tenemos esta noche, para que en este pueblo se pase de puta madre, ¿estáis de acuerdo o que no? ¿Sí? A ver que no se entran, ¿estáis de acuerdo? Vamos a hacer el ensayo de un fuerte aplauso para cuando salgan los artistas, a la de tres, un fuerte aplauso, vamos a ver, espérate, una, dos y tres No me habéis entendido lo que he dicho, he dicho un fuerte aplauso A ver, una, dos y tres Ya hay que repetir hombre, un fuerte aplauso Y ya está, a la de tres, una, dos y tres No vamos a repetir más porque hay alguno que no lo pilla, ¿eh? Bueno, es curioso el día que uno se levanta mal, cuando uno se levanta mal de casa, de la cama y tiene mal día, tiene mal día Yo estaba en Madrid esta tarde y me han dicho, Chincheta tienes que venir a presentar un espectáculo a Terrassa, a un barrio fabuloso Y digo, pues, como que no me da tiempo que estoy en Madrid y no llego, dice, coge el avión Digo, yo el avión con el miedo que le tengo Y cuando uno tiene mal día, al final me han convencido Me venía para acá, fijaros lo que pasa, cogí un coche para ir al aeropuerto de Madrid Con tan mala suerte que el primer semáforo que pillo, un semáforo en rojo Y me ve un tío con una capa amarilla, con una pinta de maricón Soy el maricón de la capa amarilla O me das el reloj por aquí y no pasa, maricón A mí que no me gustan las peleas, digo, toma el reloj que te meto Que llego tarde, pierdo el avión, le doy el reloj, se va Se pone verde, tiro para adelante Tres semáforos más para allá, otro semáforo en rojo Me veo venir uno con las mismas pintas de mariquita, con una capa roja Estoy en mariquita de la capa roja O me das el radiocasteo por aquí y no pasa, maricón A mí que no me gustan estas peleas, llegaba tarde, tengo más recasé Si es alquilado el coche, desgraciado Le doy el radiocaste, se va, se pone verde el semáforo Tiro para adelante, tres semáforos más para allá Otro semáforo en rojo Y me veo venir un tío con una capa verde, digo, esta es la mía Me lo quedo mirando y digo, eh ¿Y tú qué quieres, maricón, de la capa verde? Dice, de momento los papeles del coche, que han ido a conducir, documentación No sé cómo me los he podido quitar encima El caso es que me he subido al avión Me he subido al avión, asustado Mira, me han puesto delante una mujer muy mayorcita, delante mía Me siento, el avión ha empezado a despegar Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y se ve que cuando ha llegado a una altura ya determinada Ha cogido una bolsa de aire caliente Y aquello ha empezado a pegar hostias, aquello Me he enganchado la siente y digo, señora ¿Usted se cree que vamos a tomar tierra? Dice, que si vas a tomar tierra, como se caiga, te hartas, imbécil El caso es que el avión ha tirado bien Ha tirado bien, hemos llegado al aeropuerto El Prat Hemos llegado, me he bajado del avión Me he ido al lavabo porque me estaba meando del miedo que he pasado Cosas que te pasan en el meadero Se ve que alguien me había colocado aquí en la solapa una bandera española Y estaba mirando y como los hombres me damos contra la pared Al fin en batería Se me queda mirando el hombre y me dice, facha Digo, facha, ¿yo por qué? Dice, coño, ¿tienes la bandera española en la solapa? Digo, ¿yo te digo que seas socialista porque tengas el capullo entre las manos o qué? Vamos a ver Vamos por partes que esto... No, no, es que las cosas... Bueno, pues el cap... coche de alquiler en el Prat Autovía Casteldefer, 140 kilómetros por hora Los Mossos de Escuadra Digo, vaya, ya lo tenemos Digo, ya lo sé, agentes Es que llego tarde a un espectáculo Si no la aprieto, me danme la multa Dice, mira, es mi aniversario de bodas Te voy a hacer una adivinanza, si me la adivinas Te perdono la multa Digo, ya, rápido, pero ya, ya, que llego tarde Imagínate que vas con tu coche por la carretera Por la noche Y ves venido hacia ti un foco ¿Qué es? Digo, muy fácil, una moto Dice, pero una Yamaha, una Honda, una Suzuki Digo, yo que sé la marca, que es de noche Que es un foco lo que veo, oiga Te voy a dar una segunda oportunidad y no te doy más Vas por la noche con tu coche Y ves venido hacia ti Dos focos ¿Qué es? Digo, un coche Dice, sí, pero un Seat, un Renault, un Mercedes Digo, que se la marca multa, me que llego tarde Me hace la multa, me la da Se va a ir Digo, perdón, señora gente A usted que le gustan las adivinanzas ¿Me permite que yo le haga una a usted? Hombre, tírale Digo, imagínese que va por la moto Con su moto de servicio por la noche Y veo un edificio cuadrado Con neones rojos, azules y verdes Que se encienden y se apagan En la esquina una mujer muy pintada Muy pintada, muy pintada Con el pelo teñido rubio, 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 rubio Con una finifalda muy corta Y un bolso en la esquina dándole vueltas ¿Qué es? Es muy fácil Una prostituta, digo, sí Pero tu madre, tu tía, tu abuela Vamos ya Bueno, no A dejarlo estos palagos todos juntos Así lo damos a estos juntos No pasa nada, ¿eh? Es curioso Yo veo aquí gente mayor ¿Eh? Gente mayor ¿Me vais a permitir, los caballeros? Me voy a bajar del escenario Porque estáis muy lejos Y yo necesito el público cerquita Voy a intentar cantar una canción Yo no tengo la voz de Nino Bravo Pero siempre me gusta Cuando empiezo el espectáculo A las señoras dedicarle una canción De Nino Bravo Que se llama Noelia Con el permiso de los caballeros Para las señoras Porque siempre he dicho que la mujer Es la voz más bonita en la vida Gracias a todas vosotras Estamos nosotros aquí Para vosotras Noelia de Nino Bravo Vamos allá Hay una chica Desigual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Venga arriba todos conmigo Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero el inicia da la espalda y se va Este es el que tiene cara de decir Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Hace tiempo que sueño conmigo Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Venga, noelia, 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 noelia Como cansa Noelia, 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 noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y yo no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Noelia Muchas gracias Ay, plágame los primos, lo bien que me aplauden y todo, plágame con los payos, ay, me maté. Quítame el revés chiquitín, que ahora sí. Bueno, vamos a continuar, el espectáculo continúa, yo saldré algunas veces más para estar con vosotros, intentar haceros pasar un ratito agradable. ¡Señora! No se me cruce de piernas que se le va a quedar el potorro como la boca a Manitrín, un labio para cada lado. ¡Ey! Es que tenéis la costumbre de las mujeres, como soy. Bueno, luego seguimos. Yo quiero presentar hoy un gran artista, un hombre que yo creo que ya conocéis, que ha estado por aquí alguna vez, creo, ¿eh? No estoy muy seguro, porque me mando poca información, pero con la poca que me han dado, no hace falta mucha más. Él es un gran artistazo, él nos va a tocar balada flamenca y es el gran... ¡Lombrita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerto! ¡Fuerto! Maldita fue mi fortuna, contigo solo he sufrido, y tú sin vida ninguna, has hecho lo que has querido, con mi noche y con mi luna, por eso yo te maldico. Maldita, maldita fue mi fortuna. Desde que no quiero verte, desde que no quiero verte Que tu cariño me mata, me está matando, me da la muerte Desde que no quiero verte, desde que no quiero verte Que tu cariño me mata, me está matando, me da la muerte Cariño que no me quiera, mejor se marche, mejor se muera Cariño que no me quiera, mejor se marcha y mejor se muera Pendiente de tus mentiras, tú me tuviste sedana Pendiente de tus mentiras, pero si no hay mañana Verás que Dios te castiga, por haber sido tan mal Cariño que no me quiera, mejor se marcha y mejor se muera Cariño que no me quiera, mejor se marcha y mejor se muera Viste que no quiero verte, viste que no quiero verte Que tu cariño me mata, me está matando, me da la muerte Viste que no quiero verte, viste que no quiero verte Que tu cariño me mata, me está matando, me da la muerte Muchas gracias Bueno, un placer estar aquí otra noche más, ¿no? Como todos los años Y bueno, quería presentarles a dos grandes amigos que tengo No, dos, dos, sí, dos, de momento dos Que hay uno que está de casa Que son José Ceular Shanaim Y Alex Ceular Tiki Un aplauso para ellos dos Padre e hijo Ellos van a tocar acompañando durante esta actuación Y luego suelterá aquí un fenómeno que el pobre llega de bolo y está Tan pobre frito, así que vamos con el siguiente temita Cuando quiera Vámonos al sol ¡Vámonos al sol! 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 Si te gusta disfrutar Ya alrededor de una candela Te he escuchado un cantecillo bueno Te he escuchado un cantecillo flamenco Que dice así Que mira cómo será Este ritmo me envenena Que quita el sentido Y que eres niña mi desvalio ¡Vámonos al sol! Si te gusta disfrutar Del influxo de la luna Del son-son del compás de mi gente buena Del son de un riní flamenco que te lleva Que mira cómo suena Este ritmo me envenena Que quita el sentido Y que eres niña mi desvalio Sigue el compás Sigue este ritmo Lo que cantamos Lo bien que cantamos Nosotros queremos Que mira cómo suena Lo que cantamos Lo bien que cantamos Nosotros queremos Y siempre me sí Lo que tenemos Nos lo gastamos Que mira cómo suena Que mira cómo suena El ritmo me envenena Y que quita el sentido Y que eres niña mi desvalio Pásame un poquito Te lleva buena Pásame un poquito De tus caderas Y dame ese cuerpo Que me lleva Al sol, sol, sol Al sol, sol, sol Que mira cómo suena Que mira cómo suena Y dame ese cuerpo Que me lleva Al sol, sol, sol Al sol, sol, sol Que eres niña mi desvalio Muchas gracias Muchas gracias Te conocí Mil maneras de sentir Conmigo serás feliz Conmigo serás feliz Al sol, 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 sol Amiga, tú eres mi alegría El sol de mi armonía Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Te siento Como estar en el cielo Cuando toco tu cuerpo Y algo de tu cabeza Viejo, tía Yo te conocí Te miré a los ojos Y yo me perdí Y me levanta El color de tus ojos Solo conmigo Y tu tiempo Dice el fruto Dice otra vez Que me va a tocar Cada palabra Mi corazón Y para que siente Siempre mi corazón Solo voy a sorrir En mi habitación El dolor de tu piel Yo no había sentido Tu sueño del barrio Perdido Y siento frío Déjame dejarte De cariñarte A un mundo nuevo Y ya llevarte Siento Que te necesito Siento Que te necesito Mira Tú eres mi alegría El sol de mi armonía Tú eres mi soñar ¿Cómo estar en el cielo? Cuando toco tu cuerpo Y algo de tu cabeza María Tú eres mi alegría El sol de mi armonía Tú eres mi soñar Y si no ¿Cómo estar en el cielo? Cuando toco tu cuerpo Y algo de tu cabeza Tengo por decir Nada que escoger La cultura está por decidir Quiero tu querer Realizar tu bien Y estar siempre Junto a ti Te cuidaré Con mi voltura Lo que me queda Vivir Llegaré el séptimo cielo Muchos gracias Muchas gracias ¡Gracias!